Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Algunas parejas tienen ciertos hábitos en la intimidad que evidencian que realmente se aman. Así que hoy te presentaremos algunos de ellos para que compruebes si el hombre con el que estás siente un cariño puro y sincero hacia ti. 6. Hacen todo con consentimiento Si hay alguna posición nueva que quiera probar, siempre pedirá tu opinión antes de hacer cualquier cosa, ya que para él, lo más importante es que te sientas cómoda. 5. Cumplen sus fantasías sexuales mutuamente Es posible que tengan fantasías muy distintas y si existe un cariño sincero por parte de ambos cada uno de ustedes estará dispuesto a complacer al otro. El éxito de sus relaciones que nunca permiten que la monotonía los invada. 4. Un Splash 4 Acaricia y observa tu cuerpo antes durante y después de la intimidad, él se toma el tiempo para acariciar y observar la belleza de tu cuerpo. Trata de conocerte desde el punto más íntimo, sin duda alguna, ese es un detalle que sólo un hombre que te ama puede hacer contigo. 5. Lee también, 5 movimientos que lo volverán loco en la cama Encuentran sus puntos débiles y los aprovechan al máximo cuando existe una sintonía perfecta entre una pareja. El sexo es maravilloso, pues han encontrado sus puntos débiles y cada uno sabe cómo explotarlo de la mejor manera. 2. No fingen placer Para ustedes no existen escenarios perfectos ni momentos específicos. 3. Cualquier hora y cualquier lugar es mágico en la intimidad cuando existe amor verdadero en una relación. 4. Basta con la conexión y los pequeños detalles que se brindan mutuamente para saber que son el uno para el otro. 5. Lee también, cómo aumentar la lubricación vaginal con uno Ingrediente casero 1. Están conscientes de que el sexo tiene muchas facetas. El sexo no es como lo pintan. 6. Su intimidad ha pasado por muchas facetas. 7. Más allá de buscar pasar muchísimas horas durante el acto, para ustedes lo más importante es que exista conexión física y espiritual para sentirse cómodos durante el acto sexual. 7. Ha dejado de lado los prototipos y las apariencias y se empeñan en complacer sus cuerpos mutuamente. 8. Fuego en la intimidad 9. Hábitos que tienen las parejas que se aman 10. Conexión sexual 10. Conexión en la intimidad 11. Parejas que se aman 11. Conexión sexual 12. Conexión sexual 16. Conexión sexual